Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María del alma. Mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones. Siempre me quisieras que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hace un ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vienes conmigo me arrodillero a besarte y así entregarte toda mi vida. Amores, habrás subido muchos amores, María bonita, María del alma. Amores, habrás subido muchos amores. Amores, habrás subido muchos amores.